De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos en este caminar con el Señor Hemos partido por ahí, me hicieron comentarios de que no sabían esto del diacruz que existía esto Y que pensaban que iba a ser una tremenda ayuda Así que gracias Señor, ¿cómo no va a ser una ayuda? Y que vamos acompañando en este minuto Al Señor en ese camino que Él hizo Lo vamos acompañando ¿Para qué? Para que cuando en esa Semana Santa Que va a venir Ya vamos a recordar todo esto Y ya lo tenemos internalizado Lo que hemos ido ahora que no sabíamos Ya vamos a poderlo meditar más de adentro del corazón Y veamos, digamosle al Señor Que nos está ayudando a seguir Aquí vamos encontrando toda su vida Todo su camino Todo lo que pasó como el Señor con obras No solo de palabras Sino que con las obras Y aquí está Así que Señor, ayúdame Dame esa luz que necesito Para entender esta tu palabra Mira, vamos a ir aquí a Isaías 53 Isaías Profeta que demuestra en el Antiguo Testamento Ya los sufrimientos que iba a decir Jesús Mira lo que nos dice en Isaías 53, 4 Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos Soportaba nuestros dolores Nosotros los creíamos castigados Y heridos por Dios y humillados Pero eran nuestras rebeldías Los que lo traspasaban Y nuestras culpas Los que lo atricuraban Palabra de Dios Palabra, hermano, hermano, querido de Dios En el Antiguo Testamento ya Isaías veía Que este Dios No era que Dios Padre quería humillarlo Que Dios era No, sino que éramos nosotros Y Él pensando en lo que íbamos a venir Ya te lo dije tantas veces Tú no mirabas Te mirabas Y decía Aquí voy Camino por amor a ti Así que, hermana, hermano, querido Aquí dice Él llevaba nuestros sufrimientos Soportaba nuestros dolores ¿Y tú qué haces con tu sufrimiento? ¿Qué hago yo con mi sufrimiento y mis dolores? Trato por todos los medios de no tenerlo Y alego y listo Y que cómo es posible Que mira que yo tan bueno Y que yo hago esto Y cómo es posible estos dolores ¿Ya? Él Sin necesidad Lo pasó por ti Entonces ofrezcamos esos sufrimientos Esas Que tenemos Esos reencuentros Que tenemos Con este mundo Ofrezcámoslo Que sea un ofrecimiento Al Señor Que no sea un sufrir por sufrir Sino que Señor Te lo ofrezco Te lo ofrezco Y hoy día Hermana, hermano, querido Nos toca la tercera estación Esa tercera estación Cae Jesús por primera vez Vamos a ver ¿Por qué decimos cae por primera vez? Podríamos decir cae nomás No Porque van a ser varias caídas Tres caídas van a ser Pero en esta primera caída Hermana, hermano, querido Es para mostrarnos Que muchas veces nosotros no queremos Él iba cansado Pero estaba comenzando su camino En el comenzar se cayó ¿Cuántas veces nos cae? Quedamos Tú y yo en la primera caída En la primera desolución En el primer problema Ya chao Y me voy Y dejo al Señor Y critico a la iglesia Y critico al cura La primera Él quiere decir Que al empezar mi camino Al empezar yo puedo caer Y me tengo que levantar Y decirle Señor Ayúdame Señor Fortaléceme Y mirar Y mira, hermano, hermano, querido ¿Por qué te caíste? Creo que es bueno ¿A qué nos pueden ayudar Nuestros ayunos que hemos tenido? ¿Por qué me caí en el día? No es que me haya topezado Con una piedra Perdón No es que me haya Me hayan empujado Sino que me caí en mi forma de actuar Que mentí Que me enojé Que Hable mal de una persona Y fíjate Eso es Hermano, hermano, querido Esa es mi caída Simple Pero me tengo que levantar Al cero Entonces Hoy día Con todo este caminar Que hoy ya hemos tenido Pensemos Y hagamos nuestro examen De conciencia hoy día Hagámoslo Y digamos Señor ¿Qué es Mi caída? ¿Cuál es? ¿Cuántas veces Mi orgullo mandó? ¿Cuántas veces Mi paciencia mandó? ¿Cuántas veces Mi enojo mandó? Mi desaliento Entonces Ahí Señor Vamos Levanta Así que Llegámoslo Señor Confío En que tú Me vas a ayudar A levantarme Qué lindo es Comenzar Comenzar La nueva vida Qué lindo es Empezar Empezar A caminar Olvidar Se ve el pasado Porque te a basura No tiene sentido Nada 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 De lo que Te fue Si es que Queda Algo De eso Por favor Destruyelo No quiero Mirar atrás No quiero Volver Señor Señor Que lindo es Descansar Descansar Sobre tu pecho Y sentirme Protegida Y saber Que soy Amada Amada Aunque sabes Aunque sabes Que he caído Tú confía Tú confía Siempre Siempre Dile Tú disfrute Dile vida Por favor Pero si es Ni yo el que vive Dale muerte, por favor